¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacerle el servicio a la Dominar 400 regresando otra vez con los tutoriales para mostrarles cómo es que se hace o al menos cómo es como yo lo hago como yo he aprendido a hacerlo es muy sencillo, es muy fácil y si entras a este video es porque seguramente necesitas esta información así que quédate hasta el final para que lo termines de ver Bien, lo primero que vamos a hacer es calentar la motocicleta esto para que pueda soltar pues todo el exceso todo lo que tenga pegado en la parte de arriba del motor y aparte que lo que ya está porque muchas veces dejamos la moto demasiado tiempo parada entonces lo que va a hacer el hecho de prenderle, calentarla es que fluya todo el aceite que tiene dentro del motor y no esté tan espeso a la hora de que nosotros quitemos el tornillo de purga para que pueda salir más fácil el aceite así que hay que prenderla un ratito Es suficiente dejarla prendida unos 5, de 5 a 6 minutos con eso es más que suficiente Ok, ya es suficiente ya son 5 minutos entonces hay que apagarla Yo les recomiendo, carnales, que se hagan de una de estas cuestan como 30 pesos ahí en cualquier cosa donde vendan de cosas de plástico esta está muy cómoda, muy práctica para recolectar todo el aceite yo antes ponía un bote de hecho en mis primeros videos si los ven se van a dar cuenta yo ponía botes como de leche y se hacía todo un cochinero se tiraba entonces no no hay como hacerlo así con mayor espacio y todo entonces es mucho más fácil bueno, este es el el botón perdón, el tornillo de purgado el botón de purga el tornillo de purga ahorita lo vamos a abrir con una llave ahorita les voy a decir que medida es para que pueda salir todo el aceite por aquí por aquí yo traía unos guantes así aquí están ahora sí los vamos a usar porque el día de hoy ando ando todo de blanco y no vaya a ser que me manche mejor así más seguro miren carnales este es 11 dieciséisavos este sí le da sí le queda pero muy apenas igual yo pienso que este sí es la medida nomás que este ya este dado está un poquito viejo pero ahí está este es el que vamos a usar el día de hoy y pues nada más se necesita una de estas si no tienen nada de herramienta yo te recomiendo que pidas un dado de este en una refaccionaria que sería 11 dieciséisavos y una de estas que se llama matraca o blanca de torque algo así se llama no recuerdo cómo por lo regular este tornillo siempre se pone bien duro así que haganle un poquito de fuerza y de preferencia si pueden conseguir también una extensión para poder que quede un poquito más más afuera porque estas si se fijan por sí solas si no usamos la extensión no alcanza a llegar porque pegaría aquí entonces con una extensión un poquito más larga se ayudan y ya está mucho más fácil de ingresar entonces ya una vez que aflojaron como lo más duro ya lo demás lo pueden terminar de desaflojar con la mano y ahí se pueden dar cuenta ya está saliendo todo el chocolate aquí nos quedamos nosotros con el tapón de rosca es muy importante quitarlo con mucho cuidado ya al final porque si no se les puede ir para allá y después es un rollo sacarlo de todo ese chapopote entonces hay que si se fijan cómo sale miren como bien líquido todo eso es porque calentamos bien el motor para que pudiera salir con mayor fluidez hay quienes cuando les hacen el servicio bueno más bien el cambio de aceite solamente le cambian el puro aceite y le vuelven a echar nuevo en mi caso a mí no a mí me gusta cuando se le hago el cambio de aceite de una vez aprovechar y cambiarle el filtro el filtro se encuentra por este lado ya le quité los tornillos son estos de aquí y el dado que se ocupa es el de 8 milímetros es el que se ocupa para quitar estos tornillos ahí si se fijan dice filtro de aceite hay que remover esta parte de aquí para que no se chorree y ahorita ya nada más hay que desprender esta tapa y aquí va a salir el filtro nada más que también tiene aceite así que mucho cuidado porque también se van a manchar miren ya se me escurrió un poquito la tapa pero bueno ahorita la limpiamos ahí está el filtro miren se me hace muy curioso no sé si ustedes ya sabían pero miren las piezas de la Pulsar y de la Dominor traen KTM por dentro porque son marca son de la familia KTM señal de que son de guerra estas motos a estas piezas ahorita nomás les vamos a dar una limpiada para volverlas a colocar en su lugar con unas pinzas de pico sacamos el filtro va a salir más aceite esperamos a que estile un poco y pues básicamente es eso amigos dejarlo que estile que estile hasta que se le salga todo el líquido y ya nada más colocar las piezas nuevas miren amigos se me pasó comentarles esto este sedazo va aquí adentro justamente donde está el tapón de de purga este va aquí adentro este no se cambia amigos este nada más hay que darle una limpiada y con una limpiada queda ya aquí ya está limpio se los iba a mostrar cuando lo quité pero se me olvidó grabarles este por lo regular cuando una moto está quemando las pastas del clutch se pone gris se le hacen rebabas gris grises o también si están soltando algún tipo de rebaba por medio de del funcionamiento mecánico pues también igual aquí es donde atora todo todo eso y aquí es donde ustedes se pueden dar cuenta si la moto está bien o si ya tiene alguna falla entonces si le ven algo raro a este a excepción de que venga manchado de aceite si viene manchado de aceite es completamente normal si ven algo más ahora sí que hay que atender hay que ir a su mecánico tampoco somos mecánicos nosotros nada más son servicios preventivos si ya le ven algo pues ahora sí que tienen que ir al mecánico para que le chequen que es lo que está sucediendo pues bueno carnales ya por último hay que ponerle el aceite con una ayuda de un embudo como es este hay que ponerlo aquí solamente se le abre este tapón se le puede abrir con la mano no hay ningún problema no está nada duro vean en este caso yo compré este aceite que es el Motul 5100 4 tiempos 15W50 este es el aceite que debe llevar por aquí anda mi otra moto también la MT bueno la FZ07 bueno amigos espero que les haya gustado este video espero que les haya servido que les saquen provecho que dejen de pagar también cuando es necesario un mecánico sé que es a veces completamente necesario ir hay cosas que nosotros no podemos hacer pero cuando son servicios preventivos es bueno que le metamos mano nosotros para estar 100% seguros de que le estamos haciendo las cosas porque ya ven todo el tipo de dagas que de repente hacen sin ofender a nadie no todos son así pero me han tocado malas experiencias con algunos entonces pues bueno aquí les dejo ya terminada la Dominar 400 por allá está mi FZ07 espero les haya gustado este video amigos si les gustó suscríbanse y nos vemos en un próximo video carnales antes de que se me vayan última cosa este aceite por favor no lo tiren a alguna superficie donde haya plantas donde haya tierra este tampoco lo vayan a echar al baño ni al lavabo este no hay que revolverlo con agua ni nada hay que ponerlo en el bote desocupado de los aceites que compramos nuevos y llevarlos a una gasolinera ahí te lo reciben sin ningún problema o también a un taller mecánico ahí hay recolectores de aceite por favor para no contaminar el planeta amigos cuídense mucho